Miralo Mira pa allá no tengo mira para allá de cabeza grabalo yo con el tuyo mami avisa me atras que voy para atras ahi estan bajando se estan metiendo ahora sabes mami tirale tu ok sigue sigue ay tu estas loco es solo una? cualquier una? porque si la que hay una foto no una foto una foto ah ok ah 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 ah